Adán Alonso Campos, a ver compadito, ahí el saludo correcto para el señor Adán Alonso Campos Quien sabe si él o yo para el año ya no estaremos para el 2022, pero pues Así es Diosito, mi compa camarógrafo, filmaciones Guti Filmaciones Guti, ángale pues Y aquí está la orgullosa banda San Juan Vámonos, con el tema bonito se llama El Corrido de los Pérez Que suena, dice El Corrido de los Pérez 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 Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. 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 Perdieron vida y caballos y caballos y caballos y caballos y caballos y caballos. Perdieron vida y caballos y perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Perdieron vida y caballos y caballos y caballos y caballos y caballos y caballos. Felicidades para Piedad Hernández. A la señora Piedad Hernández Solorio. Perdieron vida y caballos y caballos y caballos y caballos y caballos y caballos. Le desean lo mejor de la vida hoy mañana y siempre saludos a los hermanos de la festejada. Ándale pues el saludo cordial. Y bueno pues le desean lo mejor de la vida hoy mañana y siempre que se la siga pasando bonito. Vamos a poner un tema bonito con la señora Piedad Hernández Solorio. 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 A la puerta de tu casa te venimos a cantar. En este diálogo la gracia son de acelerar. Piedad Hernández Solorio. 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 Para perfumar tu casa Y todas tus amistades Las cantanas del santuario Llaman con su amor Que piden que te levantes Y le desgracias a su amor Ya están cantando los gallos Anunciando un nuevo día Asomate a tu ventana Y verás cuanta alegría Y verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos Por los bosques y jazmines Ya están destiniendo a Roma Los claveles y jazmines También tendrían sus aromas Con las flores del campo Para perfumar tu casa En la estedia de tu santo Y de la falsa es contenta Llega de felicidades Con tu amor de tu casa y con tus amistades